Hola, soy Silvia Falcón, soy cantante de música andina, de música peruana en general. Estoy muy feliz de estar aquí en Dubai. Hoy día hemos dado nuestro segundo show en el Sun Stage, aquí muy cerquita, con un repertorio nutridísimo de música peruana. Bueno, para mí es un gran honor, un privilegio representar al Perú en estos escenarios. Es una gran responsabilidad como peruana, como artista, pero me siento muy, muy emocionada, abrumada con todo lo que se vive en esta hermosa ciudad, muy abrumada, llena de tanta tecnología y de tanto trabajo en conjunto para poder lograr hacer una cosa como la Expo. Así que estoy muy feliz de estar aquí, de vivir esta experiencia. Muy lindo, la gente realmente se conecta con la música peruana. Estoy muy feliz por eso, nos hemos dado cuenta en este par de días. Se quedan ahí, muy atentos, viendo cada parte de mis movimientos, y luego me lo comentan y me dicen que es muy bonito, se nos acercan y nos comentan de que realmente han disfrutado el show, y eso es para nosotros una gran alegría. Es una noche muy linda como un público muy calidoso y quiero mandar un gran saludo a todos mis paisanos, a mis compatriotas peruanos y que sigamos trabajando siempre, cada uno en lo que hace, por hacer más grande en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias por esta hermosa noche! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!